Vamos de inmediato, gracias Luchito, nos encontramos un ratito más contigo, 9 con 28 minutos y nos vamos a Estación Central, ahí está Pauli Padilla, donde un baleo en una panadería, pero detrás de esta historia hay algo que se está repitiendo mucho, desgraciadamente, una extorsión. Pauli Padilla, estamos contigo Pauli, buenos días. Buenos días, Monse, ¿cómo estás? Claro, habrían sido cerca de 10 los disparos que recibió esta panadería y también la carnicería que se llama bajo el mismo nombre Los Villeros, ubicado acá en Toro Mazote, en la comuna de Estación Central. Mira, quiero pasar a revisar al tiro con ustedes las imágenes porque la verdad es que son impactantes, Monse. Mira, en esta pura pared estamos viendo que hay 10 impactos de bala. Mira, lo vamos a contar, 1, 2, 3, 4, acá al lado y por acá en la puerta, 5. En total son 8 los disparos, Julio, Monse, lo que ustedes están viendo que habrían sido perpetrados por un hombre, sí, que venía de hecho una pareja de hombres que iban a bordo de una motocicleta. Esto fue a eso de la 1 y media de la mañana y según los registros de las cámaras de seguridad, no sé si ustedes ya la están viendo ahí en imágenes, habrían estado traspasando por todo este sector de Estación Central, venían transitando por Toro Mazote específicamente con Onel Super y es ahí que estos hombres habrían percutado estos disparos en una forma bastante especial porque algunos de los testigos nos decían que se habla de que habrían estado con una metralleta porque fue una verdadera ráfaga de disparos. Ustedes están viendo ahora que ya se encuentra acá el personal de la policía de investigaciones, específicamente Labrico, para tomar todos los detalles. En la mañana, chicos, estuvimos hablando precisamente con el dueño de este local y esto es lo más impresionante de toda esta historia que tú lo mencionabas también ahí, Monse, que tiene que ver con una historia de extorsión que la verdad que llama bastante la atención porque no es primera vez que se registra algo así específicamente en los locales que están establecidos en este sector de Estación Central. Nos decía este dueño de este local, de esta panadería y carnicería que fueron víctimas de estos disparos que hace aproximadamente ya varias semanas habrían recibido mensajes de texto, audios a través de WhatsApp que le habrían estado solicitando cerca de 100 millones de pesos y que si no pagaban esa suma de dinero, iban a hacer precisamente lo que acaban de hacer esta noche, a atentar contra este local comercial y también los amenazaron con atentar contra los trabajadores y también contra la familia del dueño de esta panadería, Julito Monse. Bueno, la verdad es que primero no nos deja impresionar ver la fachada de un local con ocho balazos, Pablo, y no puede dejar de impresionarnos y no puede dejar de horrorizarnos, no podemos normalizar, no es cierto, que una panadería, que un almacén esté con ocho balazos en la puerta, ¿no? Y finalmente nos encontramos con, una vez más, este tema de las extorsiones, este tema de los almacenes que, ¿no es cierto?, están invitados por un grupo de maleantes a hacer estos pagos, Monse, que ya conocemos varios casos que ha cobrado vida, que hay gente que no haya que hacer e insistimos en la extorsión, las amenazas tienen que ser un delito fuertemente castigado porque la gente no puede vivir en paz. Y es una, lo que es angustiante, lo que es angustiante que es un delito muy fácil de cometer, si finalmente puede, es un grupo que se concerta, amenaza con pistola, amenaza con, y ahí la amenaza es evidente, a cambio de protección y a cambio de plata. Entonces la verdad es que secuestran, literalmente, en este caso las personas del local, a tener que pagarles lo que le exigen. Es demasiado, finalmente, difícil desarmar esta rueda viciosa o esta especie, como que digo yo, como una suerte como de secuestro permanente que tienen a las personas que amenazan. Y eso puede extenderse fácilmente, es como, podríamos decir, un delito súper contagioso, lo que quiero decir. Paoli, tú estás conversando con alguien. Sí, mira, Monse, estoy acá con un vecino que efectivamente pudo escuchar esta ráfaga de disparos. Daniel, muy buenos días. Si nos pudieras contar qué fue lo que escuchó, qué fue lo que vio, qué ha podido conversar también acá con los vecinos. Mira, como a la una de la mañana aproximadamente, una y diez, estábamos viendo televisión cuando escuchamos una ráfaga de tiros aproximadamente de ocho tiros, más o menos ocho a diez tiros. Eso fue como a las dos de la mañana, ¿no? Una y diez, una y cuarto. Ahora, tengo entendido que estas personas iban a bordo de una moto. ¿Ustedes escucharon algo? ¿Vieron que se estaban trasladando por el sector o dieron vueltas anteriormente? No, no, no. Solamente como vivo en un apartamento cercano, pues escuchamos las ráfagas de tiros nada más. No vimos nada. ¿Qué hicieron inmediatamente? ¿Llamaron a carabineros? No, en ese caso uno primero se resguarda, esperar que todo pase y después poder hacer los llamados. ¿Es primera vez que ven una situación de esta magnitud, digamos, en esta panadería y en esta carnicería? Porque entendemos que la semana pasada también ocurrió un hecho similar en una panadería cercana acá en Toro Amazón. Hace como veinte días, en otra cadena de tiendas. ¿Qué les pasa a ustedes con esto? Porque hay muchos vecinos que también están bastante asustados. ¿No es primera vez que ocurre lo mismo? Sí, pedimos más seguridad. Acá más que todo, acá en esta parte de Toro Amazón tengo que correr en el sopa, más patrullaje. Ahora, ¿qué se sabe sobre esta supuesta extorsión que también habría acusado acá el dueño del local? ¿Ustedes saben al respecto de eso? ¿Habían escuchado anteriormente? Solamente hemos escuchado rumores, pero no tenemos mayor información. ¿Usted ha podido hablar con los locatarios acá del local? No sé si en qué estado se encuentra, porque lo hicieron venir a trabajar igual. No, no, no los he visto ya. Ya tengo tiempo, pero los veo por acá. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ya, bueno, ahí ustedes escuchaban parte de las declaraciones también de este vecino que nos decía lo que había escuchado durante esta noche de esta motocicleta que pasó. Sí, mira, en concreto, Monse, lo que ellos estaban pidiendo era la suma más o menos de 100 millones de pesos. Pero aquí viene a ocurrir un fenómeno que no es primera vez que escuchamos específicamente en este sector. Que lo que piden estos sujetos, que de hecho se identifican, tenemos incluso el nombre de esta agrupación, ellos dicen que ofrecen seguridad a cambio de que ellos le pasen una cierta cantidad de plata. Entonces, si el dueño del local o la persona que está siendo extorsionada no hace esta cancelación de este monto, ellos empiezan a extorsionarlos o amenazarlos para que atenten contra la familia o para el local o para cualquier tipo de propiedad que ellos tengan. Esa es la extorsión que, de hecho, hemos estado acá reporteando durante la mañana y varios locatarios temen incluso que a ellos les ocurra lo mismo. Porque ahora estamos viendo la situación de esta panadería y de esta carnicería. La semana pasada, Monse, no sé si ustedes se acuerdan, que justo en la esquina también otra panadería pasó por la misma situación. Un propietario peruano en esa oportunidad también habría denunciado lo mismo. Es decir, ahí, es claramente un avance, eso es un buen dato me imagino para la policía. Me imagino que un buen dato para justamente investigación en la policía, porque si está pasando lo mismo en distintos locales, la lógica nos dice que puede ser la misma banda. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que en general lo que hemos visto como de este pago por protección, como que le pagan una diaria, una semanal, pero aquí le estaban pidiendo 100 millones de pesos de una sola vez a cambio de protección. ¿Por qué eso es distinto? Porque ¿qué posibilidades tiene finalmente el dueño de la panadería de tener 100 millones para la protección? Modelo distinto delictual al que, por protegerte, te van pidiendo plata todos los días. Pero lo más dramático de todo esto es que estamos viendo que este delito, imagínate, esto pasó en otro local la semana pasada. Entonces, por eso te digo que es un delito que se reproduce, que es súper contagioso. Porque es cosa que una banda diga, ya, ahora le extorsionamos al local de acá, de acá, de acá, y tú lo secuestras. Lo secuestras porque el miedo, y en este caso la amenaza con balazo, ¿qué vas a hacer? Sí, que le estoy pidiendo acá a Juanito que entre, Monce, porque estoy precisamente con el dueño de la panadería, a quien le vamos a pedir que no le mostremos su rostro porque, obviamente, por resguardo, él teme por su seguridad. Así que vamos a estar desde acá mostrando. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Oiga, gracias por acceder a hablar con nosotros. Entendemos que es una mañana bastante complicada para usted. Primero, preguntarle cómo ocurre todo esto, este tema de la extorsión. ¿Usted desde cuándo que comenzó a recibir estos mensajes? Hace ocho meses empezaron con esto. ¿Qué tipo de mensaje recibió? ¿Qué es lo que le decían? Que tenía que conseguir 40 mil dólares la primera vez hace ocho meses, 40 mil dólares, y que me comunicara con ellos. Después me enviaron otro mensaje que tenía que darle 20 mil dólares. Y yo simplemente cambié de número, no le respondí. Bueno, y las cosas que eso quedó a manos de las autoridades. Tengo entendido, usted nos comentaba antes de salir al aire, que habían sido desde distintos números que usted lo habían contactado. No solamente un número chileno, sino que de otros países también. Sí, fueron como que números así como de Estados Unidos y número chileno. Ahora, tengo entendido que existe una modalidad que, a cambio de seguridad, empiezan este tipo de extorsiones. ¿Usted tiene la seguridad quizás de que este habría sido el caso? ¿Le habían pedido seguridad a cambio de este momento? Bueno, aquella vez me pidieron esa cantidad de dinero. Ahora, cuando hicieron los disparos esta madrugada, me llega un mensaje que tengo que darle 100 millones de pesos. Ahora, se encuentra con la fachada de su carnicería y de su panadería totalmente baleadas con estos impactos, que fue una ráfaga de disparos, ¿no? ¿Anteriormente le habrían dicho, le habrían amenazado con que iban a realizar esta acción? No, no habían dicho nada, sino que hace ocho meses, cuando yo recibo las amenazas, incendiaron uno de los negocios. ¿Qué negocio? El del frente. También es suyo, el de la panadería estamos hablando, ¿no? ¿Esto tendría relación, le pregunto, con respecto a la otra panadería que también sufrió las mismas amenazas en los cuadros más allá? Ahora, ¿y si no le sabría decir? Porque no sé en qué involucrado está el otro negocio. Simplemente tengo que ver con lo mío, con mi negocio, ¿no? Pero... ¿Pauly, ellos se identificaron? Cuando nosotros ingresamos acá al local, había un impacto de bala incluso acá adentro. Sí, aquí adentro hicieron un disparo, aquí adentro. En aquel local fue que hicieron como ocho disparos, nueve disparos. Ahora, sí, Roberto, mira, según la información que nos entregó también Carabineros en la mañana, sí, sí, eso es lo que quería pasar a comentarte, porque la información que entrega Carabineros en la mañana es que ellos se identifican como Cati Masacre. Esa es la sigla que ellos ocupan. ¿Ellos se identificaron con usted? ¿Le dijeron también quiénes eran, de dónde venían? No, no, no. Lo que tú estás diciendo, lo que te dijo Carabineros, que se identificaron con ese nombre, pero no sé de dónde vienen, no sé. Ahora, lo que sí es que creo que son extranjeros, venezolanos. Ah, ya. Esa es la persona con la que usted hablaba o que escuchaba los audios. ¿Era solamente un venezolano o tenía otro tipo de acentos para saber si es que hablamos de una banda quizás mucho más grande? No, no, venezolano. Venezolano. ¿Pauly? Usted hace ocho meses que dice que recibe estas extorsiones. Simón, ¿se te escuchó? Es que eso es lo que no entiendo de el... porque no es que le estén diciéndote vamos a proteger a cambio de plata. No es ese tipo de extorsión porque a él no le han dicho, oye, si no nos das... Perdón, protección a cambio de plata. No es ese modelo. Es como que le piden plata y están sido como a los ocho meses... Entre los ocho meses y ahora, ¿no supo nada de esta banda o había recibido otras amenazas, otros indicios de que los balazos podrían ocurrir? Claro, desde el estudio nos pregunta Lamonce si usted, al principio de esta extorsión, de los ocho meses que usted dice que lleva recibiendo, ¿supo algo de esta banda en estos ocho meses? No, no, no supe nada. Me dejaron de molestar. Yo he quedado tranquilo, sigue mi trabajo normal, pero igual siempre pendiente, atento a las cosas. Hasta que ahora, en las horas de la madrugada, recibimos los disparos y recibimos los mensajes. Ya pues, le quiero agradecer por sus declaraciones. Monce, acaba, sigue todavía la policía de investigaciones haciendo todas las pericias para dar con esta banda que supuestamente no sería la primera vez que haría este tipo de extorsiones, chicos. No, pues si hemos estado en la estación central otras veces, lo que llama la atención es que todavía no hayan pillado la banda. Porque ya hace rato que andan haciendo extorsiones en la estación central. Hay el secuestro, extorsiones... Bueno, hay que operar rápido para cortar todo esto. Ocho, nueve con cuarenta y un minuto y nos cambiamos.